¿Qué te tocó vivir en un dictadura? Ya lo he contado muchas veces y está todo en YouTube, pero vi de todo, vimos ir y gente, la pasé mal, pero es parte de mi destino, lo respeto, y es parte de lo que me pasó a este país, es parte del destino de este país, pero ya es el momento que podamos amar esa historia, superarla, y a los nietos y a los bisnietos darles un país lindo y para eso necesitamos unirnos, todos, la izquierda, la derecha, los buenos, los malos, que no sé cuáles son cuáles, y ya está, me ya confundía la cosa, pero yo creo que este es un gran momento para Chile, para sanarnos. Ese es un episodio de tu vida que si te gustaría borrar. No, yo no borraría nada, es un episodio que respeto, me siento partícipe de la historia de este país, luché, quizás hoy día digo equivocadamente, por los derechos sociales de las personas, porque fui sesgado también, también me traí el cuento que la izquierda era mejor, que la derecha era mala, pero no pienso así hoy día, yo hoy día pienso que las personas tenemos corazón y seamos de derecha, de izquierda, del medio, del centro, de todo, lo primero que tenemos que pensar es en el futuro de los jóvenes. ¿Tencuaste mucha rabia e ira contra los militares durante algunos años? Fíjate que nunca me, nunca me llené de odio, ya rato que pasé todo lo que pasé, mi psicoanalista me dijo, toma una foto de Pinochet y cómprate un marquito de corazón y míralo todos los días en la mañana y trata de amarlo, y lo hice, y me vi también, dije yo también tengo un Pinochet en mi alma, y si no soy capaz de amarlo, si no soy capaz de incluirlo, le estoy dando paso para que haya otra vez otro parecido. Bueno, vivía como ancestrólogo, ya me retiré de la política porque dije, no quiero más partidos, quiero estar enteros, y aquí estoy enterito. ¿Te ha tocado en tus clases, Pedro, encontrarte con gente que haya sido violentada, abusada, que haya perdido, ser ex querido? Mucho abuso, no solo políticos, abusos familiares, abusos de gente que sufrió en la dictadura, que ha perdido hijos, y creo que lo que yo enseño en las clases les ha servido, y me gusta ver los cambios, cómo llega la gente a mi escuela y cómo se va, eso es una cosa que me emociona mucho. ¿Cómo se cura ese dolor tan profundo? Con sabiduría, con humildad, sobre todo con humildad y sabiduría, con amor, y tomar la historia de cada ser humano con respeto, porque cómo le voy a pedir al otro que me respete si no voy a ser capaz yo primero de hacerlo en mi corazón. Pedro, te quiero pedir que a la vuelta de esta pausa podamos, así como me dijiste hace algún rato, que los signos sean la excusa, sean la excusa para poder hablar de cosas profundas, importantes respecto de nosotros mismos.